Alberto es allí y estoy enamorada hasta las trancas vamos a ir a tener actores como me trata ¿y tu poeta? pues soy el tarego me llamo, me escribe, me... un plasta ¿a ti el poeta te pone? sí un cojón de pato que sí, que te conozco ven, se trata de puesto color, ¿ah? ¿tú no más? ¿tú no más? lo que yo te decía en coña perdida cariño, ¿qué te pasa? ¿ah? ¿ah, Rosa? ¿la ha vuelto a ganar como siempre? ¿ya está? ¡ay, no! señor pescador, por favor, quítame la espina que tengo aquí clavada pues a mí quédame la caballa que está todo el puto día jodiendo quito... quito el puto picoleta de la entrada y que me ha mirado por encima del hombro pues yo... pues yo quito la nueva cocinera cocinamos el puto culo y yo quito a la mujer de Alberto que se van a separar pronto y nos vamos a ir a vivir juntos y ahora me estoy quedando en una pensión pero no la quito porque tengo un baño para mi hijita te toca pues yo quito el puto talego porque no aguanto más esta puta mierda no se vale no se vale porque la regla del juego pone que se puede quitar pero no poner no, porque es que desde que yo pongo las putas reglas puedo poner y desear lo que me dé la gana ah, claro, como tú pones las reglas puedes hacer lo que te sale la regla sí, como me sale del chocho lo hago de booty, ¿eh? estamos de puta madre de puta madre estamos de puta madre estamos de puta madre aquí, Rosa aquí se está de puta madre Isa cuando salgas de aquí te vienes con el poeta y la niña para ser jovia te vienes con el poeta y la niña para ser jovia